Sopo lo construimos todos y con todo afecto para el disfrute de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a la compañía de zona por su vinculación para la realización de este gran evento. Queremos agradecer también la participación de la compañía Bavaria por todos sus productos. Muchas gracias. A la primera industria láctea del país argentino. Gracias por su invitación. Gracias. 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 Gracias.